Aún no siquiera te tengo y ya tengo miedo de perderte, amor Qué rápido se me ha aclamado que dentro de todo ese dolor Es poco lo que te conozco y ya pongo todo por ti en fondo No tengo miedo de apostarte, perderte si me apagó No me quedo más orgullo que la fantasía No me queda más que hacer, que hacer de una poesía ¿Cómo dice? Porque te vi venir, te vi llegar Y puse toda mi pasión para que te diga Y luego te besé y me arriesgué con la verdad Te acaricé y en fin abrí mi corazón para que te pasara Y mi amor te di sin condición para que te quedara Y ahora esperaré algo los días para ver si lo que te digo es suficiente No sabes que te roces y me espero cada madrugada Si tú ya no quisieras volver, te perdería el sentido del amor por siempre No entendería ya este mundo, me alejaría de la gente No me quedo más orgullo que la fantasía No me queda más que hacer, que hacerte una poesía Sí Porque te vi venir, te vi llegar Y puse toda mi pasión para que te quedaras Y luego te besé y me arriesgué con la verdad Te acaricé y al fin abrí mi corazón para que tú pasara Mi amor te di sin condición para que te quedaras Mi amor te di sin condición para que te quedaras Mi amor te di sin condición Mi amor te di sin condición para que te quedaras Mi amor te di sin condición para que te quedaras Muchísimas gracias Muchísimas gracias ¡Qué lindo cantan! Ok, vamos a darle Y podemos escribir un verso que describa nuestro amor En esta noche no nos toca caminar el mundo Ni viajar hasta lo más profundo de este cielo que se abrió En esta noche nuestra historia nunca ha comenzado Tal vez en otra vida pueda darte todo lo que siento ahora Tal vez en otra vida me toque en tu cuerpo contemplado ahora Tal vez en otra vida seamos tú y yo Que en nuestro cuerpo nos vamos Tal vez en otra vida bébame en tu boca todas estas haces Tal vez en otra vida este amor distante acorte las distancias Tal vez en otra vida se nos dé la luz Tal vez en otra vida seas primero tú En esta noche no nos toca decirnos te quiero Y cuidar un poco de dinero que he quedado en el cajón Y en esta noche no nos toca decirnos en el cajón Y en esta noche no nos toca decirnos en el cajón Y en esta noche no nos toca decirnos en el cajón Y en esta noche no nos toca decirnos en el cajón Y en esta noche no nos toca decirnos en el cajón Y en esta noche no nos toca decirnos en el cajón Y en esta noche no nos toca decirnos en el cajón Una canción en mi interior Sé que seguir un sueño no quedó Pero no olvido tu perfume mágico Y en este encuentro un teléfono conmigo He recordado que estoy loco por ti Que todo el mundo está en el teléfono Que no hay distancias grandes para nuestro amor Que todo es perfecto Cuando te siento tan cerca de usted A varios cientos de kilómetros Tiene un secreto que decide de mi calor En cuanto acuerdes el teléfono Se quedará pensando en mi corazón Que todo el mundo está en el teléfono Que no hay distancias grandes para nuestro amor Que todo es perfecto Cuando te siento tan cerca de usted Que todo el mundo está en el teléfono Yo creo que todo el mundo está en el teléfono Y en este encuentro En cuanto acuerdes el teléfono Que no hay distancias grandes para nuestro amor Que todo el mundo está en el teléfono Que todo es perfecto Le cauto es perfecto Cuando te siento tan cerca de usted ¡Suscríbete al canal! 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 Darme toda la poesía Y corregir la ortografía De mi amor Quédate un momento así Que mires hacia mí Que no podré aguantar Si clavas tu mirada Que me llena el cuerpo Te ha pasado antes Que no puedo hablar Tal vez piensas que estoy loco Es verdad un poco Tengo que aceptar Pero si no te explico Lo que siento de ti No vas a entender Cuando me voy a llorar Nunca me sentí tan solo Como cuando ayer De pronto lo entendí Mientras callaba La vida me dijo a gritos Que nunca te tuve Y nunca te perdí Y me explicaba Que el amor Es una cosa Que se da de pronto En forma natural Lleno de fuegos Y no puse A hacer marchita Sin tenerte en sí Y no llega a su final Ahora tal vez Que si me tocas Se quema mi piel Ahora tal vez Lo puedas entender Y no te vuelvas Si no quieres ver Que lloro Que lloro Por ti Que lloro Sin ti Quería Que lloro Entendí Que no eres para mí Y yo Me sentí tan solo Como cuando ayer De pronto lo entendí Mientras callaba Mientras callaba La vida Me dijo a gritos Que nunca te tuve Y nunca te perdí Y me explicaba Que el amor Es una cosa Que se da de pronto En forma natural Lleno de fuegos Y no puse Se marchita Sin tenerte en sí Y no llega a su final Ahora tal vez Lo puedas entender Y no te quiero Ahora tal vez Lo puedes entender Y no te vuelvas Si no quieres ver Que lloro Por ti Que lloro Sin ti Que ya No he Entendido Que eres para mí Y lloro Que lloro Y que lloro por ti, que lloro sin ti Que ya no entendí que no eres para mí Y lloro Junto a ti yo soy lo mejor que uno puede ser Junto a ti yo estoy, no me puedo perder Junto a ti yo estoy, no me puedo perder Quiero ser un poco más que amigos Despertar contigo en la mañana Tú en mí, con el mar en la ventana Eres tú, quiero ser, quiero ser, en tu piel A ver todas las estrellas, navegar, tu boca cada tarde Dejé pensar, el cuerpo ya me arre Quiero saber que el camino que lleva en el amor Ya sé lo que soy, ya sé dónde voy Quiero ser la clave, chico, entigo mirando la luna a brillar Y quiero cantar, y al ritmo de las horas bailar Junto a ti yo soy, lo mejor que uno puede ser Junto a ti yo estoy, no me puedo perder y crezca Escucha tu voz, ahora sé dónde quiero estar Al caer el sol, volveré a ese lugar Y es que eres tú, eres tú, mi barca en el océano Junto a ti sé, qué bueno ser, hermano Déjame vivir en tu cariño Para ser de nuevo como un niño Quiero comprar contigo un camino que lleva al hotel del amor Ya sé lo que soy, ya sé dónde voy Quiero ser la clave, a la noche contigo mirando la luna a brillar Y quiero cantar, y al ritmo de las horas bailar Junto a ti yo soy, lo mejor que uno puede ser Junto a ti yo estoy, no me puedo perder y es un juguete Tu voz, ahora sé dónde quiero estar Al caer el sol, volveré a ese lugar En el caminar no existen barreras, no Desde que tú estás aquí, que se lleven hasta el aire en la primavera Pero jamás a ti Que me vuelva a morir, porque me haces mucho más que vivir Porque me vuelva a extinguir Eternamente solo quiero existir junto a ti Ni la bebida, ni el deporte, ni las cartas Pueden brindarme toda esa cosa que me da tu amor Ya ni el oxígeno a mi vida le hace falta Y con tus besos mucho menos me hace falta el sol Si la belleza se cruzaba en tu camino Se escondería avergonzada con tu resplandor Ya tú eres parte de mi ser y mi destino Ya tú eres agua y el sustento de mi corazón Junto a ti la maldad es inofensiva Me conviertes en un niño con el alma viva Junto a ti puedo hacerlo todo en esta vida Eres consuelo, eres paz, eres más que amiga Junto a ti yo soy Lo mejor tú lo puedes ser Junto a ti yo estoy No me puedo perder Y escuché tu voz Ahora sé donde quiero estar Al caer el sol Volverás en un lugar Ah 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 1, 2, 1, 2, 3 Oh ¡Oh! ¡Venga muchachos! ¡Muchísimas gracias! Me duele en el fondo de mi corazón La vida no hace rato No hace rato el que pueda olvidar No hace rato Siempre tengo mirar Y te vuelvo a encontrar Siempre en cada rincón Y debajo del mar Si me voy del planeta Eres estrella, mujer Si en las noches no doy En el sueño, el gusto Eres higiene Como tu cancha, tu mar, tu madera Porque tu mano es lo que quiero Porque no tienes lo que quiero �를 al pensando en que mi corazón Como una gran rinca Como una gran rinca Y me saca sexual Y me saca de una esposa Como tus labios en mis labios Eres el mar Mi fe en el fondo de mi corazón La alegría no hace nada No hay mejor que me pueda olvidar de Dios No sé cómo te vas a llevar Ya mi vida siempre te estoy Siempre en cada rincón No me va a olvidar Si en las noches te amé Eres estrella fugaz Si en las noches yo duelo En mis supermídeos Eres sirena Oigo tu canto y me ahogo tu cabrera Porque tu vuelvo llora y de lo que fuera Porque me pides con tu piel Estar con ella que me mata un bebé Me amorena No hay que cumplir esta pena Porque no pasa para que sea tan buena Como tus labios en mis labios No en mi casa me lo veo Eres el mar Yo quiero escuchar Eres el mar Oye Eres sirena Oigo tu canto y me ahogo tu cabrera Aunque tu vuelvo llora y de lo que fuera Porque me pides con tu piel Estar con ella que me mata un bebé Me amorena Mira la arena Baila conmigo y me sacas esta pena Porque no pasa para que sea tan buena Como tus labios en mis labios No en mi casa te lo veo Eres sirena Oigo tu canto y me ahogo tu cabrera Aunque tu vuelvo llora y de lo que fuera Que me pides con tu piel Estar con ella que me mata un bebé Mira morena Baila conmigo y me sacas esta pena Aunque no pasa para que sea tan buena Como tus labios en mis labios No en mi casa te lo veo Eres el mar ¡Venga muchachos! ¡Venga mucho! Si te quedas conmigo una vida entera Que contigo adiós invierno, solo primavera Que las oñas son de magia y no de aguas saladas Yo te creo todo y tú no me das nada Tú no me das nada Que si sigo tu camino llegaré hasta Talca Tú me mientes en la cara y yo me vuelvo ciego Y yo me trago tus palabras, tú juegas un juego Y me brilla el mundo cuando dices nuevo Cuando dices nuevo Cuando dices siento, siento que eres todo Cuando dices vida yo estaré contigo Tomas de mi mano y por dentro lloro Aunque sea mentira me hace sentir vivo Aunque es falso el aire me lloro Siento que respiro Mientes también Que mi sabio verdad Todo lo que me das Yo te estoy amando bien Yo te estoy amando bien Siento que me sabe a verdad Siento que me sabe a verdad Yo te estoy amando bien Y yo te estoy amando bien Y yo te estoy amando bien Y yo te estoy amando bien Yo te estoy amando bien Y yo te estoy amando bien Mientes también Y aunque todo es de papel Mientes también Y aunque todo es de papel Mientes Lo sé Oh 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 Yo solía pensar que sabía quién eres tú No sabía que dentro de ti Yo iba a encontrar la luz No sabía que existía un mundo así No sabía que podía ser tan feliz Y la vida pasaba de largo vacía sin emoción Y no ve a nada cantando en el aire, abrazándome el corazón Y llegaste tú, y el mundo se paró Y llegaste tú, y me sorprendió el poder que había en este amor Y llegaste tú, una bendición, a un recuerdo el momento en que todo cambió Y llegaste tú, y me sorprendió el poder que había en este amor Y llegaste tú, una bendición, a un recuerdo Y llegaste tú, y me sorprendió el poder que había en este amor Y es que, aunque estoy en tus brazos, recuerdo mi soledad Y me río pensando en las veces que yo te dejé pasar Y llegaste tú, y el mundo me abrazó Y llegaste tú, y el mundo se paró ¿Cómo dice? Y llegaste tú, y me sorprendió el poder que había en este amor Y llegaste tú, una bendición, a un recuerdo el momento en que todo cambió Y cuando llegaste tú, y llegaste tú Y llegaste tú, una bendición, a un recuerdo el momento en que todo cambió Y llegaste tú, una bendición, a un recuerdo profundo Cuando llegaste a tu lado Cuando llegaste a tu lado Cuando llegaste a tu lado Aún recuerdo ese momento que Cuando llegaste a tu lado Cuando llegaste a tu lado Aún recuerdo ese momento en que Llegaste a tu lado Aún recuerdo ese momento en que Llegaste a tu lado Cuando llegaste a tu Aún recuerdo ese momento en que Llegaste a tu Cuando 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 llegaste a tu Oh, oh Cuando llegaste tú Buenas noches Mucho gusto Eras una chica más Después de cinco minutos Eras alguien especial Sin hablarme Sin tocarme algo dentro Se encendió En tus ojos Se hacía tarde Y me olvidaba del reloj Estos días a tu lado Me enseñaron que en verdad No hay tiempo determinado Para comenzar a amar Siento algo Tan profundo Que no tiene explicación No hay razón lógica En mi corazón Entra en mi vida Te abro una puerta Sé que en tus brazos Ya no habrá noches desiertos Entra en mi vida Y yo te lo duelo Te convencí por extrañar Pero empecé a necesitar Te lo doy Buenas noches Mucho gusto Ya no existe nadie más Después de este tiempo Juntos No puedo volver atrás Tú me hablaste Me tocaste Y te volviste Mi ilusión Yo Quiero que seas dueña De mi corazón Entra en mi vida ¿Cómo está acá? Te abro una puerta Sé que en tus brazos Ya no habrá noches desiertos No Me entra en mi vida Yo te lo doy Yo te lo duelo Te convencí por extrañar Pero empecé a necesitarte Luego Entra en mis horas Es muy Abro tus pasos fuerte Y déjame entrar Entra en mi vida Y te abro la puerta Y sé que en tus brazos Ya no habrá noches desiertos Nuevas noches desiertos Nuevas noches desiertos No te olvidar Yo te lo ruego Yo te lo ruego Te convencí por extrañar Pero empecé a necesitar Pero empecé a necesitar Pero empecé a necesitar Te lo ruego Te lo ruego Muchas gracias Yo te lo ruego Yo te lo ruego Perderte si me apagó No me quedo más Refugio que la fantasía No me queda más que hacer Y hacerte una poesía ¿Cómo dice? Porque te vi venir Y no te Te vi llegar Y puse toda mi pasión Para proteger Y luego te besé Y verás Que con la verdad Te acaricé Y en fin Abrí mi corazón Para que te pasara Y mi amor Te di sin condición Para que te quedara Yo voy a respirar Algo a los días Para ver si lo que te dije Es suficiente No sabes que te rozas Y me espero Cada madrugada Si tú ya no quisieras volver Te perdería el sentido Del amor por siempre No entendería ya este mundo Me alejaría de la gente No me quedo más Refugio que la fantasía No me queda más que hacer Que hacerte una poesía ¿Cómo dice? Porque te vi venir Que te lo ruego Te vi llegar Y puse toda mi pasión Para que te quedaras Y luego te besé Y me arriesgué Con la verdad Te acaricé Y al fin Abrí mi corazón Para que tú pasara Mi amor Te di sin condición Para que te quedaras Mi amor Te di sin condición Para que te quedaras Mi amor Te di sin condición Para que te quedaras Para que te quedaras En esta noche No me toca ser el que te ama Ni nos toca ser juntos La cama Ni dar cuero A este reloj En esta noche No coinciden nuestros universos Ni podemos escribir un verso Que describa Nuestro ánimo En esta noche No nos toca caminar el mundo Ni viajar hasta lo más profundo De este cielo Que se abrió En esta noche En esta noche Nuestra historia Nunca ha comenzado Tal vez en otra vida Pueda darte todo Lo que siento ahora Tal vez en otra vida Me toque en tu cuerpo Contemplar ahora Tal vez en otra vida Seamos tú y yo Que de nuestra piel Tal vez en otra vida Bébame en tu boca Todas esas asas Tal vez en otra vida Este amor distante Acorte las distancias Tal vez en otra vida Se nos dé la luz Tal vez en otra vida Seas primero tú En esta vida No En esta noche No nos toca decirnos Te quiero Cuidar un poco de dinero Que te queda Para dormir en el cajón En esta noche Aunque duela tanto Aceptar Y me quede con ganas De dar Lo que me quema El corazón En esta noche En esta noche Nuestra historia Nunca comenzó Se la sabe Se la sabe Se la sabe Tal vez en otra vida Lo que siento No me quede con ganas Que también tu cuerpo No me quede con ganas Que tal vez en otra vida Seamos tú y yo No es como otra vida Tal vez en otra vida Puedo haber dolor que todas esas ansias Tal vez en otra vida este amor distante corte las distancias Tal vez en otra vida se nos dé la luz Tal vez en otra vida seas primero tú En esta vida A varios cientos de kilómetros Puede tu voz darme calor igual que un sol Y siento como un cambio armónico Va componiendo una canción en mi interior Sé que seguir un sueño no quemó Pero no olvido tu perfume, majo Y en este encuentro un teléfono conmigo He recordado que estoy loco por ti Que todo el mundo cabe en el teléfono Que no hay distancias grandes para nuestro amor Que todo es perfecto Cuando te siento tan cerca que estés A varios cientos de kilómetros Tiene un secreto que decide de mi calor Y cuando vuelves el teléfono Se quedará pensando en mi corazón Ven flattened Que no hay distancias grandes para nuestro amor Que no hay distancias grandes para nuestro amor Y cuando vuelves el teléfono Tan cerca de estar Que todo es perfecto Cuando te siento Tan cerca de estar 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 Poner en punto y aparte del dolor que ya pasó Y escribir la introducción para este amor Y te nace un amor con el pelo Y un sol que sale por sorpresa desde el sur Puedes escribir lo que soy tu vecedad Darme toda la poesía y corregir la ortografía De mi amor Quédate un momento así Que mires hacia mí, que no podré aguantar Si clavas tu mirada que me llena el cuerpo Te ha pasado antes que no puedo hablar Tal vez piensas que estoy loco Es verdad un poco tengo que aceptar Pero si no te explico lo que siento de ti No vas a entender cuando me voy a llorar Nunca me sentí tan solo como cuando ayer De pronto lo entendí mientras callaba La vida me dijo a gritos que nunca te tuve y nunca te perdí Y me explicaba que el amor es una cosa Que se da de pronto en forma natural Lleno de fuegos y la fuerza se marchita Sin tener principio llega a su final Ahora tal vez Que si me tocas se caiga mi piel Ahora tal vez lo puedas entender Y no te vuelvas si no quieres ver Que lloro por ti Que lloro sin ti Que ya no entendí que no eres para mí Y lloro Me sentí tan solo como cuando ayer De pronto lo entendí Mientras callaba la vida Me dijo a gritos que nunca te tuve y nunca te perdí Y me explicaba que el amor es una cosa Que se da de pronto en forma natural Lleno de fuegos y la fuerza se marchita Sin tener principio llega a su final Ahora tal vez lo puedas entender Y no te vuelvas si no quieres ver Que lloro por ti Que lloro sin ti Que ya no entendí que no eres para mí Y lloro Vivo dos Y que lloro por ti, que lloro sin ti Que ya no entendí que no eres para mí Y lloro Junto a ti yo soy lo mejor que uno puede ser Junto a ti yo estoy, no me puedo perder Venga, venga Eso es todo Junto a ti yo quiero estar contigo Quiero ser un poco más que amigos Despertar contigo en la mañana Tú en mí, el mar en la ventana Eres tú Quiero ser, quiero ser En tu piel A ver todas las estrellas Navegar Tu boca cada tarde Deje pensar El cuerpo ya me abre Quiero contar con el camino que llega ante el amor Ya sé lo que soy, ya sé dónde voy Quiero cenar con la noche contigo mirando la luna a brillar Y quiero cantar y al ritmo de las horas bailar Junto a ti yo soy lo mejor que uno puede ser Junto a ti yo estoy, no me puedo perder Y crees Eres tu voz Ahora sé donde quiero estar Para caer el sol Volveré a ese lugar Y es que Eres tú Y ver Mi barca en el océano Junto a ti Y sé que es bueno ser humano Déjame vivir en tu cariño Para ser de nuevo como mío Quiero comprar contigo un camino que lleva al hotel del amor Ya sé lo que soy, ya sé dónde voy Quiero serme cada noche contigo, miro a la luna a brillar Y quiero cantar y al ritmo de las olas bailar Junto a ti yo soy, lo mejor que uno puede ser Junto a ti yo estoy, no me puedo ver Es un juicio de tu voz, ahora sé dónde quiero estar Manga en el sol, volveré a ese lugar En el caminar no existen barreras, ¿no? Desde que tú estás aquí, que se lleven hasta el aire en la primavera Pero jamás a ti Que me vuelvo a morir, porque me haces mucho más que vivir Porque me vuelvo a extinguir Eternamente solo quiero existir junto a ti Ni la bebida, ni el deporte, ni las cartas Pueden brindarme toda esa cosa que me da tu amor Ya ni el oxígeno a mi vida le hace falta Y con tus besos mucho menos me hace falta el sol Si la belleza se cruzaba en tu camino Se escondería avergonzada con tu resplandor Ya tú eres parte de mi ser y mi destino Ya tú eres agua y el sustento de mi corazón Junto a ti la maldad es inofensiva Me conviertes en un niño con el alma viva Junto a ti puedo hacerlo todo en esta vida Eres consuelo, eres paz, eres más que amiga Junto a ti yo soy lo mejor tú lo puedes ser Que de hecho a ti yo estoy No me puedo perder Escuché tu voz Ahora sé dónde quiero estar Al caer el sol Volverás en un lugar Al caer el sol Volverás en un lugar Muchísimas gracias Muchísimas gracias Me duele en el fondo de mi corazón La vida no hace rato No hace rato No hace rato El que pueda olvidarte Lo hace rato Siempre tengo mirada Y te vuelvo a encontrar Siempre en un lugar Siempre en cada rato Siempre en cada rato Y debajo del mar Si me voy del planeta Eres estrella Si en las noches Yo duele Y en los sueños Que que de hecho Eres escuchen Que se levanta Uy Eres el mar Eres el mar Eres el mar Como el Eres el mar Me fue en el fondo de mi corazón La alegría no hace nada No ha dejado Ella puede olvidar que yo No sé cómo te vas a llevar Ya mi vida siempre te estoy Siempre en cada rinco Si en las noches te amé Eres estrella fugaz Si en las noches yo duelo En mis sueños Eres sirena Oigo tu canto y me ahogo tu cabera Porque tu vuelvo llora y de lo que fuera Porque me dices como que me está con él Que me muerto de velera Me amorena No hay acudir Esta pena Porque no puse para que se me duela Como tus labios y mis labios duermos Que se te lo rego de ver Eres el mar Yo quiero cruzar Eres el mar Oigo tu canto y me ahogo tu cabera Porque tu vuelvo llora y de lo que fuera Porque me pites con tu piel Esta condena que me mata y me envenena Mira la arena Baila conmigo y me sacas esta pena Porque me puse para que sea tan buena Como tus labios en mis labios vuelve Pásate lo regalo Eres sirena Oigo tu canto y me ahogo tu cabera Porque tu vuelvo llora y de lo que fuera Que me quites con tu testa con ella Que me mata y me envenena Mira morena Baila conmigo y me sacas esta pena Porque no puse para que se me duela Como tus labios en mis labios vuelve En mi casa te lo arruiné ¡Venga muchachos! ¡Gracias! 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 ¿Qué me sabe a verdad? Todo lo que me das Y ya te estoy amando ¡Gracias! 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 Mientes también Y aunque todo es de papel Mientes también Y aunque todo es de papel Mientes Lo sé Yo solía pensar que sabía Quién eres tú Y no sabía que dentro de ti Yo iba a encontrar la luz No sabía que existía un mundo así No sabía que podía ser tan feliz La, 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 la Y la vida pasaba de largo, vacía, sin emoción Y no ve a nada cantando en el aire Abrazándome el corazón Y llegaste tú Y el mundo se paró Y llegaste tú Y me sorprendió El poder que había en este amor Y llegaste tú Una bendición Aún recuerdo el momento en que todo cambió Y llegaste tú Y me sorprendió El poder que hay en este amor Y llegaste tú Una bendición Aún recuerdo Cuando llegaste tú Y es que Aunque estoy en tus brazos Y recuerdo mi soledad Y me río pensando en las veces Que yo te dejé pasar Y llegaste tú Y el mundo me abrazó Y llegaste tú Y el mundo se paró ¿Cómo dice? Y llegaste tú Y me sorprendió El poder que había en este amor Y llegaste tú Una bendición Aún recuerdo Y llegaste tú Y me sorprendió El poder que había en este amor Y llegaste tú Una bendición Aún recuerdo Cuando llegaste tú Venga, mira Muchas gracias Muchas gracias Cuando llegaste tú Cuando llegaste tú Cuando llegaste tú Cuando llegaste tú Aún recuerdo Aún recuerdo Aún recuerdo Aún recuerdo En ese momento En ese momento En que llegaste tú A mi vida Baby Cuando llegaste tú Aún recuerdo En ese momento En que llegaste tú Cuando 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 llegaste tú Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Estos días a tu lado me enseñaron que en verdad No hay tiempo de terminar para comenzar a amar Siento algo tan profundo que no tiene explicación No hay razón lógica en mi corazón Entra en mi vida, te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas Entra en mi vida y yo te lo vuelvo Te convencé por extrañar pero empecé a necesitar Te abro la puerta Buenas noches, mucho gusto, ya no existe nadie más Después de este tiempo juntos no puedo volver atrás Tú me hablaste, me tocaste y te volviste mi ilusión Yo quiero que seas dueña de mi corazón Entra en mi vida, te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas Entra en mi vida, te abro la puerta Yo te lo vuelvo Te convencé por extrañar pero empecé a necesitar Entra en tus brazos ya no habrá noches desiertas Entra en mi vida, te abro la puerta Entra en mi vida, te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas No habrá noches desiertas Entra en mi vida, te abro la puerta Yo te lo ruego Yo te lo ruego Te convencé por extrañar pero empecé a necesitar Te abro la puerta Te convencé por extrañar pero empecé a necesitar Te convencé por extrañar pero empecé a necesitar Orya Django 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.